Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Jesús Torres, que es parte de IADMED, que es partner, socio de negocio, representante de Suez. Bueno, pero lo que platicábamos hace un momento antes de entrar en la entrevista es que tiene un tema muy interesante en la cuestión del manejo inteligente o con datos y la inteligencia aplicada al consumo de agua en las ciudades, ¿no? Entonces, cuéntame Jesús, ¿qué es lo que vamos a estar sabiendo ustedes aquí en el Smart City? Que, por cierto, ya estamos empezando esta edición 2019. Entonces, pues cuéntanos qué vamos a ver aquí en el Smart City de parte de ustedes. Bueno, gracias, muy buenos días. Gracias por el espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito lo que hacemos. Sí, efectivamente, yo trabajo directamente en YACMEX, Texas, que somos una empresa que es parte de Grupo Suez en México y que igual que el grupo, nuestro hardcore, nuestro fuerte en tema es el agua. El agua en cualquiera de sus procesos del ciclo integral, desde fuentes de abastecimiento, totalización, tratamiento, distribución, etcétera, ¿no? Directamente esta empresa trabaja muy de cerca con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México desde hace ya bastantes años, proviendo servicios para la administración de la base de datos de usuarios, medición, lecturas, facturación. Así que las grandes ciudades están al borde de enfrentar una situación de cobertura, los servicios están rebasados en su capacidad. Entonces, es donde creemos que Suez tiene una parte, una apuesta importante en Smart Cities, en tecnología, aplicación en el agua. Claro, porque precisamente este avance tecnológico cada día nos sirve más para tener mejor manejo, en este caso del agua, puede ser electricidad, puede ser etcétera. Pero la cuestión importante es que con el análisis de consumos, de comportamientos, etcétera, pues podemos dar mejor, optimizar lo que ya hay, ¿no? Y sobre todo, ante lo que todos quisiéramos que no pasara, pero que va a pasar que es la famosa crisis del agua, ¿no? Totalmente. Mira, en la Ciudad de México, que es donde trabajamos y vivimos todos los días, se estima que la Ciudad de México pierde el 40% del agua que recibe de fuentes externas. Sí, en fugas. En fugas, en pérdidas. En rocuras de pie, de tuberías, etcétera. Tenemos una infraestructura que tiene más de 50 años de vida. Sí. Imagina tú, en una ciudad que tiene hundimientos diferenciales, además por el suelo de la Ciudad de México, hay zonas de la ciudad que se hunden a ritmos de 15, 20 centímetros, y en la zona de Texcoco hasta 40 centímetros al año. Entonces, tienes una infraestructura con una edad muy alta, en una ciudad con un suelo complicado, en zona sísmica, ¿no? Con un crecimiento exponencial en los consumos, y la verdad es que es un todo un reto para la ciudad. Claro. Es recuperar toda esta agua, porque actualmente la ciudad se abastece, aproximadamente el 36% se trae de cuencas externas. Y es esa misma cantidad la que perdemos en fugas. Claro. Al mismo tiempo que sobreexplotamos los acuíferos del Valle de la Ciudad de México. Pero cuéntanos, ¿hay algo de esperanza? ¿Qué podemos hacer? Sí, claro. Ustedes como especialistas en este tema, ¿cuál está viendo que va a ser el futuro cercano de la racionalización en consumo de agua, etcétera? Bueno, sí, tenemos esperanzas. De hecho, aquí a la Smart Cities venimos a... Las ciudades inteligentes precisamente buscan esto, ¿no? La optimización de recursos y mejorar la habitabilidad de las personas que vivimos en ellas. Así es. ¿No? Se espera que dentro de 15 años habrá al menos 41 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes cada una. Entonces, la optimización de los recursos que estamos utilizando en ellas es fundamental. Sí. Entonces, sí, sí tenemos esperanza. La aplicación de nuevas tecnologías y desarrollos nos ayudan a, primero, a recuperar esa agua que estamos perdiendo y que está yendo al acuífero, que es oro molido. Sí. Esa misma agua que recuperamos ayudaría a evitar, seguir explotando acuíferos subterráneos. Sí. Ayudaría a inhibir los hundimientos acelerados de la Ciudad de México. Y te permite hacer una planificación integral a largo plazo de la rehabilitación de infraestructura en la ciudad. Claro, claro. Entonces, creo que es un paso importante. La Ciudad de México actualmente está empezando un programa importante de sectorización para recuperación de agua. Estamos trabajando muy de la mano con ellos en este tema, aportando nuestra experiencia y conocimiento. Entonces, yo creo que sí, sí tenemos esperanza. Es cuestión de que haya la colaboración de todas las áreas involucradas y que haya disposición o intención del tema. Sí, porque ya hay ciudades que han padecido, recuerdo el año pasado estuvo muy fuerte el tema en Sudáfrica, en Johannesburg, me parece, o no me acuerdo cuál es la ciudad sudafricana, donde padecieron de agua en el verano hubo una escasez fuerte. Sí, claro. Entonces, eso lo vamos a estar viendo poco a poco en cada de las más ciudades. Y la importancia, sobre todo, de encontrar que como ciudadanos, pues también tenemos mucho que hacer. Sí. Nos comentábamos antes de que entráramos que era la cuestión de, en la Ciudad de México, que bueno, estamos ahí asentados, se consume el doble de agua que en ciudades como París. Y Nueva York. En Nueva York, ¿no? Los mexicanos, por el contexto, la fortuna de riqueza natural que tenemos en el país, bueno, en la gran mayoría del país, porque realmente no somos complicadas, no tenemos esa percepción de crisis en el recurso hídrico, ¿no? No, efectivamente. Nosotros, un mexicano en la Ciudad de México, en el Valle de la Ciudad de México, puede consumir hasta 300 litros por agua al día, mientras que en ciudades como Nueva York y París están en 150. Claro. También es cierto que hay que valorizar este recurso, los costos, la inversión y demás, y tampoco pagamos los precios justos. Sí, también. No hay la inversión en consecuencia, la inversión suficiente, y se vuelve un bucle complicado en el que la participación ciudadana y el entendimiento de esta situación es importante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, pues vamos a estar sabiendo de ustedes seguramente mucho, y como personas y como ciudadanos, pues ya han oído, tenemos mucho que hacer en cuestiones del agua, entonces, pues antes de que sea un gran problema actuemos, entonces, pues muchas gracias, estamos poniendo ahí los contactos de exactamente qué están haciendo Suez en este sentido, y bueno, pues estamos a la orden, muchas gracias por acompañarnos en este número más de Café UOB, entonces, pues hasta la próxima, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.